Mi amor será contigo, no dirás, no dirás Lloraré igual que el niño, porque te vas, porque te vas Mi amor será contigo, no dirás, no dirás Lloraré igual que el niño, porque te vas, porque te vas Hoy en mi ventana recha el sol y el corazón Se pone triste contemplando la suerte, porque te vas Como cada noche desperté, pensando en ti En mi renocturna las horas que pasaron, porque te vas Mi amor será contigo, no dirás, no dirás Lloraré igual que el niño, porque te vas, porque te vas Lloraré igual que el niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas Lloraré igual que el niño, porque te vas, porque te vas Hey señorita, venga aquí, make a move, you get down with me A la fiesta, you caught my eye, I really hate to say goodbye If only I could stay with you, today I'm having tomorrow blue Sexy chica, it's not like more, yo te quiero, mi amor Mi amor será contigo, no dirás, no dirás Lloraré igual que el niño, porque te vas, porque te vas Mi amor será contigo, no dirás, no dirás Lloraré igual que el niño, porque te vas, porque te vas No dirás, no dirás, porque te vas Gracias.